cuando usar google ads cuando usar google adsense hoy veremos similitudes y diferencias de estas dos herramientas de google un spoiler la similitud es que ambas hacen ganar dinero las diferencias en todo el vídeo un vídeo totalmente necesario ya que si vamos a la web de ayuda de google adsense vamos que la diferencia entre los dos productos es escasa y que sólo invitan a abrir cuentas sin explicar para qué sirve cada uno no te olvides suscribirte y vamos adelante parecidos entre google ads y adsense show me the money como diría jerry maguire es la principal similitud entre google ads y adsense en el panel principal de adsense nos informa de los ingresos desestimados que nos da en este caso 0,04 euros el día corriente 0,11 el día anterior los últimos 7 días 0,61 euros que irían a nuestra cuenta corriente el mes lunar con 4,82 euros es decir podemos comparar lunes con lunes martes con martes miércoles con miércoles porque sólo cuenta 28 días y el acumulado total 71,02 estos 71,02 va a toda la cuenta bancaria del propietario de la cuenta de adsense son ingresos que va a recibir en el caso de google ads podemos ver que también hay una métrica llamada ingresos beneficio bruto valor de conversiones o valor por coste de manera que podemos ver cuántos ingresos generamos para nuestras cuentas pero con ventas de nuestros productos o servicios diferencia 1 como ganamos dinero para entender de dónde sacamos dinero con google adsense nada mejor que ir a la interfaz porque veremos el secreto de esta plataforma muy bien pues nos vamos a controles de bloqueo algo que no parece que nos vaya a ayudar mucho pero vamos a ver que lo que ocurre encontramos en adsense una serie de banners que son la fuente de ingresos de empresas privadas google maps textos anuncios que podrían parecer simplemente textos anuncios de diferentes tamaños los cuadrados esta es la fuente de ingresos de adsense y esto se consigue a través de que en nuestra propia página web nosotros podemos poner publicidad por ejemplo en este caso vemos como en el head del blog aparece un anuncio y si hacemos clic por ejemplo en esta entrada nos aparece un anuncio y si hacemos scroll vemos aquí por ejemplo esto de tablo le damos vamos a su landing page y aquí es cuando recibimos dinero un segundo punto de adsense en los vídeos de youtube si nosotros tenemos un canal como este vemos que pone skip apps y ir al sitio oficial y es porque podemos recibir dinero de esta plataforma y cómo funciona google ads para ganar dinero pues muy fácil un usuario busca algo que desea y no sabe dónde comprar por ejemplo la camiseta del sevilla fútbol club de entrenamiento y aparecen estos anuncios que en este caso son de google shopping con las camisetas de entrenamiento de fútbol etcétera nosotros seríamos los que vendemos vale en este caso no estamos creando contenido en youtube en nuestra página sino simplemente estamos probando de un servicio que en este caso sería la damos clic y en este caso el anunciante pagaría y pues ya el usuario elige su talla elige cuántas camisetas quiere etcétera 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 y cuando ya hace toda la compra y pasa por la pasarela de pago y aparece la página de thank you pues recibiríamos ese dinero es la forma que tenemos de ganar dinero con google ads redes publicitarias vamos a usar como base las redes de google ads cuando creamos una campaña para entender dónde pueden aparecer las de adsense y las de google ads display en la red por excelencia de adsense en ella apareceremos como hemos visto cuando tenemos contenido en nuestras páginas y queremos que aparezcan anuncios basado en el usuario que nos abre de acuerdo y el segundo punto es vídeo que podemos encontrar en las campañas de google ads pues el producto estrella es el de búsqueda es donde google ads consiguió hacerse fuerte es el principal fuerte ingreso de google y es cuando un usuario está buscando un producto o un servicio o tiene una duda la escribe y aparecemos aquí por ejemplo en búsqueda no vamos a encontrar jamás adsense adsense y google ads coinciden en la red de display de hecho es la misma moneda y diferente cara porque porque cuando nosotros lanzamos una campaña de display aparecen en los contenidos de adsense y en muchos casos ha habido clics falsos que hay que tener mucho cuidado con ellos porque vamos a las páginas y no encontramos contenidos vale ha sido una red bastante problemática y por la que google ads ha creado una red en donde adsense no tiene ningún sentido porque como es totalmente propiedad de google no hay ningún editor de contenidos que pueda monetizar ni hacer trampas esta red en la red de discovery una red que incluye gmail el fit para las personas que tienen android y youtube tanto de stop como móvil en este caso nuestros anuncios aparecerán con unos gráficos que se asemejan mucho a los de facebook apps en el tamaño de hecho tienen la misma proporción y es un inventario 100% propiedad de google con esto nos evitamos aparecer en sitios fakes en sitios problemáticos y donde podremos gestionar mejor las campañas tanto de prospecting como de remarketing de hecho la inversión normalmente está derivando de display a discovery a no ser que uses dv 360 y volvemos a redes similares de entre adsense y google ads como es la de vídeo habíamos comentado al principio que podemos monetizar los vídeos aparecen anuncios antes aparecen los que se llaman pre-roll etcétera y esto es lo mismo que en display es la misma moneda con diferente cara nosotros tenemos el canal pero a la vez podríamos hacer publicidad en otros canales audiencias in market audiencias affinity a perfiles de edad etcétera 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 y ganar dinero con ello o bien invertir para conseguir bien objetivos de warner bien objetivos objetivos de cpa o cpl luego tenemos aplicación en google ads podemos hacer campañas que son prácticamente automáticas para descargar la aplicación o remarketing para poder volver a usarla etcétera es verdad es verdad que nosotros podemos monetizar dinero pero no va con adsense va con otra aplicación de google que se llama ad mod como olvidarnos de google shopping es la parte de google enfocada en los productos retail tanto para pago como orgánico pero nunca podremos aparecer en adsense por lo menos por ahora porque si nosotros necesitamos crear nuestro perfil en merchant center y desde aquí vinculamos nuestro producto retail para venderlos y como esto no puede ser creado a partir de un contenido pues tenemos este problema vale que pasa que en adsense lo que si va a aparecer el display de remarketing dinámico tanto en youtube como en lo que serían banners parte de shopping aparecería como un remarketing o un prospecting visual por último la red de local que es una red especializada en llevar tráfico desde google ads a tu tienda presencial es un robo o tu o online tu offline de acuerdo y por último en el caso de smart más que una red es el tipo de campaña que es totalmente automática y por eso no lo contamos ni para google ads ni para adsense pero capis diferencia 3 aunque tengamos el mismo objetivo al ser diferentes estrategias y diferentes maneras tendremos diferentes capes para medir qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro performance en el caso de google adsense la métrica más famosa es el rp m tanto de página como de impresiones que significa el revenue por cada mil impresiones rp m revenue per thousands impresiones ok entonces esto es lo que hace que puedan mejorar nuestros ingresos o no como podemos ver en esta pantalla donde con cuanto más rp m más beneficios aunque tengamos los mismos clics que otro día de acuerdo podemos ver por ejemplo aquí el martes 23 noviembre con una rp m de 12 tenemos ingresos de 194 para 159 clics y un día que tenemos 105 clics y el rp m es un 96 que sólo tenemos pero 21 de ingresos estimados y cuáles son los capes principales en google ads pues la tasa de conversión que nos permite mejorar los costes por adquisición se incrementa la conversión rey baja el costo por cada venta el roa el retorno de la inversión publicitaria el volumen de conversiones y hay algunos capes que cada vez han ido perdiendo más fue como por ejemplo el cpc pues el cpc al final se va a encarecer más si tenemos smart bidding pero como conversión rey mejora pues nos hace mejorar el performance en general tenemos que tener en cuenta que google va hacia un modelo en el que el impacto va a ser más en nuestro negocio y por tanto hay que ir añadiendo a las pujas el valor real de la conversión tanto en leads como en ventas y por tanto todo lo que son las métricas de tráfico irán perdiendo cada vez más valor impuestos diferencia 4 un tema muy importante en google adsense es el tema de los impuestos como vemos google nos da un 68 por ciento de los ingresos de editor por aparecer nuestra publicidad tanto en el canal de youtube como en nuestro contenido y aquí en la configuración personal veréis que vemos que tenemos que darnos de alta para poder recibir el dinero entonces es muy importante que a nivel de impuestos esto puede ir a eeuu puede ir a españa puede ir los impuestos de méxico etcétera y hasta que no tengamos todo regulado pues no vamos a poder recibir este dinero vale es súper importante entender que hay que ser totalmente legal y que forma parte de un ingreso extra y por tanto hacienda meterá mano en la parte de google ads pues es diferente aquí como al que recibe el dinero es google directamente porque nosotros lo hacemos por venta como hemos dicho a nivel de facturación nosotros podemos crear una cuenta sin tener un número fiscal y ya si queremos deducir impuestos pues ya será un tema que recomiendo ver este vídeo sobre la facturación porque depende de cada país propiedades diferencia 5 tener un canal de youtube con más de mil suscriptores y 4000 horas visualizadas y no vale publicidad es uno de los requisitos para poder monetizar en google adsense la verdad es que si vemos este panorama nos dice un poco lo cruel que puede ser esta red porque depende mucho de tus contenidos y de que consigas todo ese tráfico la segunda forma es tener tu propia página web y ser aprobado por editor que en este caso es bastante más fácil y es manual pero también menos redituable tenemos que tener por tanto espacios propios de contenido ya sea tu web con tu hosting y tu dominio o un canal de youtube por su parte en google ads no necesitamos tener ningún tipo de propiedad pues por ejemplo tenemos la posibilidad de hacer campañas solo de llamadas telefónicas con lo que cuando un usuario busque una keyword por ejemplo llamar taxi podremos aparecer y directamente llaman por teléfono o puedes enviar a redes sociales o puedes enviar a redes sociales o puedes enviar a tu propio canal de youtube etcétera lo único que te van a pedir es un correo asociado a tu cuenta de google ads y una línea de facturación para poderte cobrar cada vez que hay un clic en tus anuncios por tanto no necesitamos tener ni dominio ni hosting tienes dudas ponla en los comentarios no te olvides suscribirte y hasta la próxima